hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre estoy limpiando la rejilla hoy domingo que están los faros que ya que se están saliendo mira como se escucha que está a reventar mirad a reventar esto también doy a nido pero poco pronto mirad sistema que yo utilizo y que voy a utilizar para que no me entre pio diréis el pio entra del paro mentira entre de muchas maneras entra de pio entra por nosotros que podemos llevar alguno de que hemos visitado algún aviario y traemos algunos pio por algunos pio y venimos y sarta pero para sobre todo para los nidos que es lo más importante porque los padres en teoría entre el pulmonzal pulmonzal que está echado ex sol y todo que tiene están en perfectas condiciones los paros están ahora mismo perfecto de salud para mí para mí qué es lo que hago yo con de forma preventiva por mirar lo primero material de nido diré yo que limpio que todo no es por decir que aquí lo veo muy limpio pero puede y huevo puede y cualquier cosa forma que hay para desinfectarlo completamente gratuita por mirar cogemos los nidos de los nidos no el material para hacer los nidos tenemos que una neverita vamos a pañar arco helado vamos a ir metiéndolo arco helado mínimo 24 horas porque por si nos quedan huevos aquí lo vamos a ir metiendo todo lo vamos a ir metiendo nos quedan huevos o cualquier cosita esto aquí antes de ponerlo están muertos lo metemos por aquí y metiendo que tampoco hace falta meter todo un golpe esto lo tengo yo de reserva pero por ejemplo yo voy a utilizar mañana sobre tres kilos aunque veráis cuando ponga mañana los nidos el martín ha venido lo veis aquí lo creamos y lo veamos y 24 horas esto esto es tener siempre algo de reserva que nunca se sabe sólo vamos de a por aquí segunda cosa que voy a utilizar y los nidos y utilidad todos estos nidos y lo voy a poner por la parte delante lo que pone mañana vale que lo que vamos a ver el móvil aquí espérate aquí lo vea por aquí el móvil para que se vea bien lo que voy a hacer lo que voy a hacer pero que está bien ahí va justo vale pues mira tenemos todo aquí tierra de diatomea una cubeta que es lo que voy a hacer como abro tierra de diatomea que es natural porque no voy a meterles antifesticidas y de todos los paros de verdad que no abro aquí la tierra de diatomea y lo echamos aquí es una cosa que es barata que es natural que no afecta nada los paros se lo pueden comer se lo pueden ir comiendo la tierra de diatomea vale a la basura unos guantecitos estos son de la gasolinera que estaba con lo mismo mala guante de aquí aquí unos guantecitos vale y cogemos abrimos paquetes y empezamos o dejo con agua agua con lejía también os vale lo que sea es que huela le metemos ahí mirad y que anillo emborrizado lo veo no aparte cogemos otro le damos un poquito ahí y le damos aquí y lo emborrizamos y aparte con el oro que tiene el nido y con esto raramente se ven aquí los pios para nuestros pichones vale y así con todo y así lo vamos a ver que pasa cuando el material de nido salga hago lo mismo cuando salga el material como lo meto en una bolsa que lo veréis le he hecho de esto y lo dejo cerrado durante un par de horas 4 o 5 horas vale para que para que huela un peste a esto hasta venir vale y esto de aquí raramente esto huele entre la tierra diatomea y esto de aquí aquí raramente se venga a mirar lo que no sabe por qué la he tocado yo raramente se venga a cumplir vale pues así lo voy a hacer no sé si me funcionará no lo sé porque yo todos los años voy experimentando no lo sé la verdad y creo que este año va a ser bueno haciéndolo de esta forma porque así me voy a prevenir que voy a hacer mañana voy a coger saca esto cuando usted de cola lo veo que un poquito lo meto en una bolsa de basura que ya lo veréis le meto bien 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 y lo veo cerrado durante 4 o 5 horas el mismo peste sin cruzar la en la en la fibra y le eso también tierra diatomea ya lo veré mañana lo lío todo lo dejo y eso se lo pongo y adiós piojitos para los pichones bueno entre los pichones más vamos así que así lo hago no bueno esto esto es ya sabéis son los caetines que también mañana lo pondré los caetines como los bifones y a poner nido de mientras que pongo los nidos y el material iré esto está en la tienda el canario puntocom por si lo queréis vale para poner los huevos ya enseñaré dónde vale por mil millones gracias gracias por estar aquí y hasta otros amigos los canarios hasta otros minutos un gran saludo estos próximos vídeos que nos queda tres días y arrancamos la cría hasta luego